Viendo la impertérrita, siempre sentada en su banco de la vallisoletana Plaza de Poniente, nadie sospecharía de la viajera y ajetreada vida de Rosa Chacel, todo un referente de la literatura del siglo XX. Por carácter, por extensión y por historia, es uno de los referentes más importantes femenino de la literatura del XXVII y también del siglo XX. Sobrina Nieta de Zorrilla, la ciudad alberga sus restos entre los vallisoletanos e ilustres. La propia imagen de Rosa Chacel se asocia a una mujer mayor. Su busto del campo grande la retrata también en su madurez, quizás porque fue en esa etapa de su vida cuando alcanzó el reconocimiento. Sin embargo, su hijo Carlos nos muestra estampas de una joven entregada al arte y descubrimos que llegó a la literatura casi por casualidad. Su verdadera pasión era la escultura, aunque la dejó de lado en un momento en que se abandonaban los cánones clásicos para buscar otras formas de expresión, alejadas de sus inquietudes. Y ella consideraba que no podía entrar en ese mundo de lo subjetivo, de lo abstracto y abandonar la escultura. Y entonces empezó a leer y empezó a interesarse por la literatura. Fue en aquella Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde conoció a su otra mitad, el pintor Timoteo Pérez Rubio. Mi madre influía en la pintura de mi padre y mi padre influía en la literatura de mi madre. Eran, digamos, coproductores. Los avatares de la vida los llevarán al exilio, Italia, Francia, Grecia, Brasil, Argentina o Estados Unidos, donde cada vez fue más consciente del amor por su lengua, de su pasión por el castellano. Consideraba que el castellano era, digamos, un instrumento de comunicación muy superior al resto de los otros lenguajes. Yo estaba con ella allí en Nueva York. Pasó allí casi cuatro años y volvió sin saber una palabra de inglés. Había aprendido algo importantísimo. Decía así, apuntaba y decía, how much. Asociaciones que luchan por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres llevan hoy su nombre, Rosa Chacel, sin pretenderlo. Fue todo un ejemplo. Una mujer. Es que el hecho de ser una mujer y que esté en el plano donde se distingue a los hombres, fundamentalmente, pues tiene doble mérito. Ahora, en el 2013, eso ya parece ser que no tiene tanta importancia, pero en su tiempo sí que lo tenía. Sin lugar a dudas hablamos de una mujer, una persona con mayúsculas, un carácter excepcional y una escritora inteligente. Un verdadero carácter. Si hubiese que destacar un elemento de su personalidad que se manifiesta en su escritura es la inteligencia. Yo creo que es una escritora inteligente, capaz de percibir la realidad en todos sus detalles, capaz de establecer conexiones abstractas entre elementos de la realidad. Tiene un peso especial dentro de sus novelas, aquello que no está dicho. Es decir, es capaz de trabajar con lo que dice, pero a la vez con lo que no dice y que, sin embargo, adquiere un peso fundamental. La última etapa de su vida fue, literariamente hablando, la más fecunda. Y, sin embargo, apenas tenía recursos para vivir. Era una mujer muy sincera, no era una mujer diplomática, era una mujer muy franca. Y es la que me contó su situación complicada y que ya no sabía si se podía quedarse en España. Yo hablé con el ministro de Cultura de entonces, que era Javier Solana, en el año 1984-85, y me dijo que había que ayudarla para poder estar. Entonces recuerdo que el Ayuntamiento de Valladolid aprobó una pensión vitalicia. Premio Castilla y León de las Letras, honoris causa por la Universidad de Valladolid, o medalla de oro al mérito de las bellas artes. Habría ganado el Cervantes, pero Rosa Chacel era como era. Pero siempre metía la pata, hacía alguna cosa para que no saliese. No tenía pelos en la lengua, lo decía. Firme y trabajadora, contó en sus últimos días con el cariño de su ciudad, mientras seguía trabajando. Como una mujer de 95 años, ya no puede sostener el bolígrafo, y entonces lucha a muerte por sostener el bolígrafo y escribir. Una vida con una mirada peculiar, la de una mujer consciente de sí misma.